Menú completo en freidora de aire Bueno, vamos con el primer plato que va a ser un pisto acompañado de provolone Para el pisto vamos a cortar una berenjena, un calabacín, lo hacemos todo en dados Y pimiento rojo verde y cebolla Pimiento rojo verde y cebolla yo lo compro ya congelado y en trocitos Nos vamos a la freidora y yo lo que hago para que no se me cuele por los agujerillos ni demás Pongo una base de papel albal He hecho todos los ingredientes Programamos la freidora 15 minutos a 180 grados Y dejamos que se hagan las verduras Como veis el utilizar papel albal es super cómodo porque transcurrido el tiempo Cojo el papel albal y vuelco la mezcla en esta sartencita pequeña que es donde voy a presentar yo el pisto Cojo un poquito de tomate frito, podéis utilizar el que queráis Yo siempre utilizo el tomate estilo casero, bien sea el del Lidl o el del Mercadona, ambos me gustan igual Y como las verduras están calientes, si queréis el tomate pues le calientáis previamente, pues integramos un poco Nos vamos con el queso provolone Compramos el queso provolone en cualquier sitio, que ya viene así en forma redondeada Y yo justo tengo esta cazuela de barro Que se adapta perfectamente al queso que compro Lo que hago es echar un poquito de aceite, lo distribuyo por todo el queso Y añadimos unas pocas hierbas provenzales por encima Metemos al alfrayer y a 180 grados lo dejamos 8 minutitos Tras 8 minutitos, ahí veis como burbujea, ya tendríamos el primer plato Tan solo tendríamos que servir el pisto con el queso provolone Es una mezcla brutal, a mi me encanta Lo acompañáis con panecillos de estos de mojetear y vamos, increíble Vamos con el segundo plato Vamos a hacer unos pinchos, brochetas, como lo queráis llamar, de pollo Aquí dependiendo la cantidad que queráis hacer, pues vais a utilizar más o menos pollo Podéis pedirlo así ya directamente o si no, pues compréis una pechuga y la troceáis vosotros mismos Salamos, echamos perejil, echamos también ajo en polvo Y un poquito de pimienta negra molida, no os paséis, no echéis mucho Tenemos que tener preparado cebolla Pimiento rojo, verde En mi caso también tenía amarillo porque es el pack este que suelo comprar Que viene los tres colores Y vamos montando la brocheta Los cortes tienen que estar hechos más o menos como estáis viendo en la imagen Acorde con los demás ingredientes, con el pollo sobre todo Para que no quede desigual Y nada, pues comentáis a montar la brocheta Pues yo lo que hago es poner una cebolla, una de pimiento Pongo el pollo y de nuevo cebolla, otro pimiento Si queréis que quede más bonito, pues vais alternando los colores de los pimientos Cuando ya tengáis montadas las brochetas, os vamos a la freidora Yo en este vídeo estoy usando la de Taurus La de Taurus tiene la cubeta redonda, así que bueno, pues tenemos ahí un poquito limitado el espacio A lo que nos dé En mi caso, pues fíjate, podemos poner incluso hasta 6 Rociamos con un poquito de aceite para que se haga bien Y vamos a programar durante 20 minutos a 200 grados En este tiempo, fijaos, quedan perfectas las brochetas, el pollito dorado Evidentemente los picos de alguna verdura, pues siempre se suelen achicharrar un poco Pero bueno, ni tan mal Y ahora vamos con el postre Unos culán de chocolate riquísimos Vamos a añadir 2 huevos Añadimos 50 gramos de mantequilla Incorporamos 50 gramos también de azúcar blanco Y ayudándonos de una varilla, pues lo batimos Si tenéis robot de cocina, batidora, lo que tengáis, pues lo utilicéis Yo en este caso, directamente para agilizarlo y no manchar más cosas Voy a hacerlo manualmente Añadimos 25 gramos de harina de repostería Incorporamos 30 gramos de cacao en polvo Y añadimos 60 gramos de chocolate fondant Yo lo he echado ya deshecho en el horno Que esté caliente Para que ahora lo pueda batir fácilmente con las varillas Y bueno, pues tras un rato ahí batiendo enérgicamente Ahí veis la textura con la que tiene que quedar Nos vamos a nuestra freidora de aire Vamos a precalentarla a 180 grados en 5 minutillos Mientras tanto nos vamos a las flaneras Yo utilizo las flaneras estas Que son aptas para la freidora de aire Y lo que hago es rociarlas con el spray este Que va genial para desmoldar Y bueno, pues ahora tan solo tendríamos que rellenar las flaneras Me salieron para 3 Calcule los ingredientes un pelín, me quedé corto Porque este no es para 4 aproximadamente Y en los culat me salieron 3 Pero bueno, podéis echar un poquito más Y directamente pues obtenéis la cuarta ración Ponemos las flaneras en nuestra freidora de aire Y vamos a programar 10 minutos a 180 grados Y es muy importante que no os paséis de tiempo Y que en cuanto terminen los saquéis Los rociéis un poquito con azúcar glass Y los presentéis Porque si los dejáis que se sigan cuajando Pues no vais a obtener el culat Y por dentro van a quedar totalmente hechos Y bueno familia, pues ahí tenéis este menú completo Con freidora de aire Que siempre me lo estabais pidiendo Espero que os haya gustado Que os sirva de ayuda Para todos aquellos que os habéis hecho Con una freidora de aire Apoyad muchísimo este vídeo Para volver con otro menú completo O vídeos con freidora de aire Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, cuquitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!